Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La cantidad de inscriptos fue de 3.123 cursantes. Es un curso de una convocatoria importante, más teniendo en cuenta que es el primer curso que se realiza de este tipo en el país, de manera obligatoria para todos los integrantes del Estado, como lo establece la Ley 27.130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Posicionándose en ese lugar, nosotros de alguna manera en Río Negro nos convertimos en un faro en la lucha contra la problemática. Y todo esto, haciendo honor a la verdad y al trabajo que venimos realizando, no se hubiese podido realizar si no es a través del gobernador Beretecnec, del ministro Juan Pablo Muena, del Ministerio de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte. Desde la Red Argentina de Suicidología vamos a participar 13 capacitadores, 11 profesionales y 12 especialistas. Vamos a tratar de cubrir todo lo que refiere al campo suicidológico y entre todos y todas vamos a tratar de afrontar de frente este flagelo que es la prevención del suicidio. La duración va a depender de acuerdo al cursante. El curso está diseñado para 5 días. Como va a ser asincrónico y de manera virtual, si hay cursantes que quieren destinar 2 días completos para revisarlo, lo van a poder hacer. O si hay cursantes que quieren destinar, no sé, una hora por día para poder hacerlo, tardarán un poquito más porque son 13 clases. Pero el curso está diseñado para 5 días. Y lo que va a permitir este curso es llevar conocimientos a los distintos integrantes del Estado y también a la comunidad porque se decidió abrir a la comunidad para que cada persona desde su lugar puedan desarrollar herramientas para la prevención del suicidio. Y esto hay que remarcarlo bien. Porque cada persona desde su lugar va a desarrollar las herramientas de acuerdo al conocimiento que se le brinde. Los profesionales de la salud, los profesionales de la intervención comunitaria desde su lugar y las personas comunes que integran la comunidad, desde algún compañero de trabajo, algún amigo o algún familiar también va a poder hacerlo. Gracias. 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 Gracias.